El Echandarte Y por supuesto siempre Inician Cada conjunto con Comparsa la Garza de Pueblo Nuevo A mi me encantaría saber Estamos en el Carnaval Estamos en Manuel de Rodríguez Estamos en el Carnaval de Rodríguez En el Fide Oficial Para jugar al fútbol con las latas De la espuma Lo podemos hacer en una cancha De fútbol o algo de eso Tenemos ahora que respetar A los conjuntos Que están encontrándose con mucho respeto Para ustedes el público Así que por favor A los grandes No los vamos a educar con los más chicos Pero los grandes No podemos permitir que los chicos Quieren jugando al fútbol En este momento Cuando los conjuntos vienen desfilando El aplauso Vamos arriba Arriba, arriba, arriba La Garza Pueblo Nuevo Que se presenten Una vez más Que desfile La agrupación de Carropateca 20-18 Una noche magnífica Miren como suene ¿Ves lo que pasa? Cuando pasa el ritmo La gente se levanta de las sillas Y acompaña también con el baile Eso es lo que pasa con el Carnaval Bueno, y luego Dice el presente Del Carnaval de San José Aplaudimos gente ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Fuerte el aplauso ¡Auncaza, la danza, polo nuevo, bellete, otro carnaval! ¡Arriba! ¡La cansa! ¡Ya se viene ahora a Plata Pascual con las dos partes de nuevo-bolo el Reencuentro! ¡El Reencuentro 2006-2008, mirá vos! Comparsa Nueva, Plaza Pascual. El aplauso, el aplauso, el aplauso. El reencuentro con Palos Sánchez, Plaza Pascual. Una comparsa creativamente nueva. Pero que lindo, como vienen a desfilar y a compartir este momento con todos nosotros, con esos colores rojo, amarillo, azul. Eso es el carnaval. Mira lo que pasa, mira lo que pasa. Se me mueve el cuerpo, en serio. Está descontrolada, Patricia. Es carnaval, es carnaval. Es carnaval. Y la noche, si no hay las dudas, acompaña y mucho. Bueno, la temperatura, Patricia, es espectacular. Los climas y los grados han acompañado y favorece el desarrollo de esta actividad. Y todo lo que nos ayuda mucho a la desfilarcia. ¡Vamos! 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 ¡Aquí se convierte en su presencia! ¡Que se quiera sufrir! ¡Me tome una querida para la patencia! Por supuesto que sin poder participar de este estudio Aquí se viene esta comparsa, el reencuentro ¡Bella San Pascual, presente en este canal! ¡Cuidado! ¡Aplaudo, Aplaudo! ¡Vamos de arriba! ¡Para estos! ¡Portabanderas! ¡Se realizan un gran trabajo! ¡Se va a despeinar, te digo! ¡Se va a despeinar! ¡Se distresa, fuerza! ¡Y sus colores! ¡Se dominan el rojo, el amarillo el azul! ¡Este! 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 ¡Parece! ¡Parece! ¡Se ingresan! ¡Parece! ¡Explastar! ¡Parece! 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 ¡El reencuentro! ¡Gracias! ¡Hace un momento a todo el mundo! ¡Comparsa! ¡El Encuentro! De Playa Magual. ¿Cómo están pasando? ¡El Encuentro! 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 ¡Y ahí tenemos a la hinchada! ¡Ay! ¡Susco las niñas! ¡Yo también! ¡El Encuentro! ¡El Encuentro! ¡El Encuentro! ¡Vamos todos! ¡El Encuentro! ¡Ay! ¡Me siento bonita! ¡Te juro! ¡Felicitaciones, chicas! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Esta dura la misma! ¡Esta dura la misma! ¡Y eso acá hay un poco más elevado! ¡Esta dura la misma! ¡Movimento! ¡Esta valesa mejor que yo! ¡Pero bueno! ¡Todo no se puede! ¡Esta es la nueva! En el medio de este carnaval, de este evento, por supuesto, recordarles que se viene otra fiesta importante de nuestro San José, que es el próximo viernes, sábado y domingo, que es la fiesta nacional del mate, que también nos convoca a todos los congresinos, y no solamente, sino que vienen de distintos puntos del país. Recuerden, gente, que este viernes 16, sábado 17 y domingo 18, fiesta nacional del mate en la criosa Manuela Pina. Y por supuesto, se traen a Patricia con una programación, sin lugar a dudas, impresionante con Los Nocheros, y con muchos números musicales que van a estar ayorrando. Un poco tiempo grande, no te voy a decir bien, porque es que vas a dar Los Nocheros, pero mi hija quiere ir a la R un grupo, no sé, bien, no sé qué, si son bien, no sé si son bien o malos, pero chavos malos también, bien, todo eso, hay para todas las edades. El aplauso, vamos arriba, el aplauso, el aplauso para recibir, comparsa, el reencuentro. El aplauso para los bailarinas, buenas noches, ¿cómo les va? Feliz Navarro, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos, 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 comparsa, el reencuentro, el reencuentro. Abranse un poquito, abriste un poquito. El aplauso, el aplauso, arriba, arriba, arriba. Esto es el carnaval 2018. Mucho color, se ven ahí el azul, el rojo, el amarillo. Ahí se ven el color de ese carnaval, briso, color, alegría, tampoco. Exactamente Patricia, con un muy buen vestuario. Luz en sus bailarinas y, por supuesto, más atrás, los demás integrantes de esta comparsa. A pura fuerza, entonces, el reencuentro. Ellos vienen de Playa Pasoal, generamos la bienvenida en el tejido grande fin inaugural de Grupo César La Guardia 2018, Avenida Manuel de Rodríguez. Se vive, se siente, se disfruta el carnaval. Buenas noches. Oh, sobre el punto color que trae esta comparsa de Plaza Pasoal. Como también, ¿no? La gente, los más chicos se prenden a bailar con esas hermosas bailarinas. Absolutamente Patricia, interactúa público con cada conjunto, niños y adultos. Yo sé que más que un adulto también querría bailar con las bailarinas, pero no se penden de tanto ahí. Pero bueno, los más chicos, los más chicos, sí, se prenden a bailar y a disfrutar. Fuerte el aplauso. Arriba, 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 arriba. Esto es el reencuentro. Estoy viendo una escena en este momento que uno de los chicos le pide el bastón al Grammy Cero y también participa porque no del carnaval. Ese es el reencuentro. Este es el reencuentro. ¡Gracias! 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 Estamos viendo que esta comparsa que se viene de libertad el próximo lunes, a partir de las 25 horas más o menos, va a estar en el cine justamente esta ciudad de libertad. ¡El aplauso! ¡Vamos a la arriba! ¡La Domingo! ¡Con marcha de libertad! ¡Ciudad de libertad! ¡Con sonido de libertad! ¡Con sonido de libertad! ¡Con sonido de libertad! ¡Con sonido de libertad! ¡Vamos a la derecha! ¡Con sonido de libertad! ¡Fuerte el aplauso! ¡Aquí está la Domingo! Con el papel y el chorro de baile de Juana Rosa. El aplauso para el Atoqueño, compañía, que viene por primera vez. Hasta aquí, ya todos los canes de aquí. Cuéntanos aquí, venís a trabajar como están. Vamos a ver. Acá vamos a ver con el Atoqueño, que es 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 el Atoqueño. Atoqueño, que es el Atoqueño, que es el Atoqueño, que es el Atoqueño. Atoqueño, que es el Atoqueño. Atoqueño, que es el Atoqueño. Atoqueño, que es el Atoqueño, que es el Atoqueño. Atoqueño, que es el Atoqueño, que es el Atoqueño. Atoqueño, que es el Atoqueño, que es el Atoqueño. Atoqueño, que es el Atoqueño, que es el Atoqueño. Atoqueño, que es el Atoqueño, que es el Atoqueño. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 La fiesta nacional del mate en San José se vive, se siente, se disfruta. ¡Vení a San José! El gobierno departamental te invita. Ahí viene el cómodo. Paga el cable con tarjetas de débito o crédito del BBVA y tiene un 20% de descuento en su factura. Y si quiere estar más cómodo, adhiere el pago a débito automático con tarjeta de crédito del BBVA y tiene un 20% de descuento durante 6 meses, más un pack gratis a elección. Vos también podés estar cómodo con TV Cable San José y BBVA. Llámanos al 4342 7616. Frutícola Gerardo, locales 3 y 4, Mercado Municipal. Frutas y verduras en general. Gran variedad con la mayor calidad y la mejor atención. Abierto de lunes a viernes de 7 a 20. Sábados de 7 a 13 y de 16 a 19. Y también los domingos de 7 a 12.30 horas. Envíos a domicilio por el 4343 0739. Y también anexamos raciones para conejos, aves, perros y gatos. Frutícola Gerardo, locales 3 y 4, Mercado Municipal. En San José, el mate está de fiesta. Decimaquinta fiesta nacional del mate. Del 16 al 18 de febrero, San José te espera para que disfrutes del escenario Wenceslao Varela, el ruedo Héctor Umpierrez y la vigésima cuarta edición del Día del Gaucho. La fiesta nacional del mate en San José se vive, se siente, se disfruta. Vení a San José. El gobierno departamental te invita. Centro óptico San José. Con las mejores barcas, Ray-Ban, Lacoste, Quicksilver, Vogue, Roxy, Arnett, Skecher, Mito. Lo último en tendencias, lo último en moda para tus ojos. Estilo, elegancia, colores. Los mejores precios en lentes de sol y de receta. Centro óptico San José. Logrando sonrisas para una mejor mirada. Centro óptico San José. Centro óptico San José. Los sueños de carnaval los hacemos realidad en la parquización del Arroyo Mallada. San José vive todas las noches el concurso nacional de murgas y humoristas. Desde el lunes 5 de febrero, canto, risas, color, alegrías. Vení a vivirlo con nosotros. El carnaval de San José se vive, se siente, se disfruta. Carnaval de San José. El gobierno departamental te invita.